El presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, exigió respuestas a las interrogantes que surgen en torno a la fuga del temido sicario Pedro Alejandro Castillo, alias Quirinito. Y como nos dice Marisol Mendoza, el vicepresidente de la Finjus, Servio Tulio Castaños, asegura que en esta espectacular fuga actuó toda una red que debe ser develada. Los responsables de la fuga del temido sicario Pedro Alejandro Castillo, conocido en el bajo mundo como Quirinito, deben ser sancionados de manera ejemplar, asegura el presidente del Tribunal Constitucional. Milton Ray Guevara asegura que son evidentes las complicidades, las cuales son fácilmente comprobables. Y que se adopten los correctivos, eso es una vergüenza para el sistema judicial de la República Dominicana. Que cosas así puedan pasar, pero más grave sería que eso no quede sin sanción, porque ese hecho no se produjo solo. Mientras que el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Finjus, Servio Tulio Castaños, asegura que en la fuga de Quirinito actuó toda una red de personas. No fue de que un funcionario, ahí se instalaron estructuras de mafias que penetraron las instituciones, y yo creo que el sistema de justicia, su reto es someter a la justicia a quienes se prestaron a eso. A Quirinito, condenado a 30 años por asesinato, le fue variada la condena a prisión domiciliaria y luego fue declarado muerto en una aparente trama con miembros del Ministerio Público. ¿Cómo es posible que si el sistema lo condenó a 30 años, un grupo de traviesos, combinado con estructuras de mafia, haya soltado a un delincuente que no deja de ser un peligro para la sociedad? Luego de tres meses sin respuesta, la Procuraduría General admitió que Quirinito no estaba muerto y declaró una orden de captura internacional en su contra. Marisol Mendoza, Noticias 23.